vamos a ver nuestra biblia solo para poner un fundamento bíblico importante y vamos a ir por favor al libro de jueces capítulo 14 libro de jueces capítulo 14 versículos del 1 en adelante ya podrán imaginarse de quién vamos a hablar y vamos a estar hablando de un personaje muy conocido llamado como goliad de gat como se llama el goliad de gat en el antiguo testamento como en muchos países nuestro nombre tiene que ver con nuestra ascendencia de dónde venimos en la época de la biblia era muy común relacionar a la persona y decir de dónde o de qué zona usted era estoy en jueces capítulo que le dije 14 versículos del 1 en adelante cuando lo haya encontrado me dice un fuerte amén y damos lectura la palabra del señor lo hacemos a la una a la nombre del padre a la dos en el nombre del hijo y a las tres en nombre de su espíritu santo descendió sansón a timad y vio intimar una mujer de las hijas de los filisteos y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo yo he visto en timad una mujer de las hijas de los filisteos os ruego me la toméis por mujer os ruego me la toméis por mujer oremos al señor padre que esta segunda predicación de la mañana sea de edificación y de bendición para nuestros televidentes para nuestros hermanos suplico a tu espíritu santo que inspire mis labios para alimentar a tus ovejas no importando su religión no importando su denominación que vengan al conocimiento de cristo como señor y salvador personal de sus vidas en cristo que se lo pedimos a la iglesia dice amén amigos y hermanos muchas personas nos preguntan de dónde viene nuestra fuerza jose luis estaba dando un ejemplo de una familia que no es de la organización que no es de la iglesia pero son cristianos y en algún momento tuvieron el privilegio de conocer lo que aquí se hacía y decía jose luis ellos lo hicieron porque ven lo que aquí se hace bueno la gente dice y cómo es que tienen las puertas abiertas he tenido llamadas de pastores que me dicen mira pastor yo no sé qué hacer no sé si debo de cerrar la iglesia no sé si debo de anunciar que la estoy cerrando no sé si debo de entregar el local le digo mira el local no te hace iglesia lo que hace iglesia es la predicación de la palabra mi recomendación es que no digas nada si no puedes con el local entregado hay gente que pierde un ser querido y en lugar de estar de duelo están celebrando su vida y a este que le pasa que no le duele que no le afecta de dónde viene nuestra fuerza y es una de las cosas curiosas que quiero preguntarles referente a este personaje que se llama sansón sansón tenía un papá y una mamá alguien se llama como alguien recuerda cómo se llamaba el papá y la mamá de sansón manoa ellos recibieron una bendición y el cipote desde que nació creció y fue concebido le dijeron este va a tener un voto que es el nazareato y este voto se distinguía por ciertas cosas y ciertos rasgos y facciones muchas personas hablan del cabello otros cuando hablan de sansón habla que era bien grande pero yo quiero poner a pensar un poquito a la iglesia y que podamos analizar lo que la biblia dice resulta ser que cuando sansón ya estaba mujereando y andaba afuera y lejos de la voluntad de dios una de las mujeres con que estuvo que dicen que era una prostituta otros dicen que una mujer perdida le preguntaba cada rato dime en qué consiste tu fuerza esto me está diciendo que la apariencia no era la apariencia que la han pintado históricamente no era un paladín de guerra no era un hombre de 400 libras era un hombre que cuando la presencia de dios venía sobre él podía destrozar animales con sus propias manos en pocas palabras amigos y hermanos la fuerza de sansón no venía de su voto venía y vino y vendrá siempre de la presencia de dios sobre nuestra vida no quiero llegar al final del sermón pero quiero recordarte que aún cuando sansón ya no tenía ojos tuvo fuerza una vez más y si bien es cierto que hemos dicho que la fuerza vino porque le creció el cabello no la fuerza volvió a sansón porque él pidió perdón a dios lo cual significa que el día de hoy yo puedo estar predicando en este púlpito y puesto de pie en este lugar y llevar una vida horriblemente desastrosa que pago mis consecuencias pero si la gracia dios acompaña al predicador el predicador va a soltar una palabra de vida es por eso que nosotros no podemos caer en el error de estar juzgando las cosas por cómo se ven yo no quiero confundir pastores ni mucho menos alterar el orden de su de su espiritualidad pero yo he recibido grandes lecciones de buenos amigos sacerdotes católicos que hacen una llamada mira te quiero dar un consejo mira fíjate que la escritura esto fíjate que en el concilio tal o fíjate que en tal traducción o fíjate que en tal biblia el hombre que bonito es saber aprender de todo mundo pero ese no es el punto de hoy el punto es que nuestra fuerza y nuestro socorro según lo dice la palabra vienen de dios alguien dice amén a eso entonces si no tienes fuerza hoy aquí está la respuesta estamos caminando muy lejos de la presencia de dios tengo una motocicleta que les he contado que la estoy pagando al banco agrícola y mesa a mesa aunque sea en pandemia siempre te mandan la cuenta y cuatro días antes de que se te vence la cuota ya te están poniendo el correo que tenés que pagar la bendita cuota y gracias por darme el crédito y un día de estos después de tanto tiempo decidir a la gasolinera a chequear las llantas de la motocicleta a poner un poco de gasolina a ver cómo estaban los niveles de aceite pero estas motos de hoy no son como las motos de antes las motos de antes eran todo terreno si no había aceite usted le echaba aunque sea de cocina y ahí salía a volar hoy no hoy tienen cierto que tan complicado me gusta lo básico las motos de antes no tenían ni llave es más algunas vespas de modelo del 60 del 70 no tenían llave eran directas las del 50 eran directos hoy ya les pusieron llave pues esta motocicleta tiene una cualidad característica tiene una llave que no tiene una cerradura sino que es una llave de proximidad y esa llave con que usted la tenga en el bolsillo usted puede hacer todas las operaciones que tiene la bendita motocicleta bueno charlie tiene una moto una vespa t-max no sé qué es de la yamaha que yo detesto esa moto porque el día que la compramos yo no sabía ni cómo poder encenderla ni cómo echar gasolina porque porque esa llave de proximidad le da dos clics y hace esto le da tres clics hace lo otro no la tiento es bueno la cosa es que fue a la gasolinera llenamos el tanque revisamos las llantas pero en la parte de atrás como ahorita estamos en pandemia ando dejando comida y atrás andaba yo mi cajón el que todo mundo anda y de hugo de la pupusa original y todo el rol ahí anda el cajón pero ese si tiene una llave normal como la gente decente del universo desagarré la llave de la moto y abrí el cajón lo que se me olvidó fue cerrarla y salí de la gasolinera como superhéroe usted sabe cómo somos los indios que entramos a la gasolinera como que es la parada de fórmula una y yo salí volado pero el caballero que me atendió pues había sido muy amable yo fui muy amable con él y yo no me percaté que no había cerrado el baúl ni me percaté que la llave de proximidad estaba en el llavero del baúl y de repente cuando había avanzado unas tres cuatro cuadras y aquí por la iglesia comenzó la computadora a decirme pasmado pasmado no 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 idiota la computadora comenzó a flashear y decía llave fuera del rango de alcance llave fuera del rango de alcance y dice si usted apaga el vehículo no lo va a poder encender de nuevo y qué pasa y de repente comienza a ver la llave el muchacho de la gasolinera del lugar del de la esquina fue tan amable que se vino corriendo a la iglesia a dejarme la llave y yo dije señor santo voy a sacarla de repuesto no hay sólo hay una llave y para que venga esa llave va a tardar un mes dos meses hoy con la pandemia ok porque te estoy contando la moto que qué importa la moto lo que importa es que lo mismo te está sucediendo con dios no sólo dejaste de venir a la iglesia sino que también apagaste el canal apagaste la radio apagaste tu ministerio entregaste tu uniforme y has comenzado a caminar fuera del rango de alcance del poder de dios y hoy que quieres arrancar nada arranca y hoy que quieres encender nadie conecta y tienes una súper vida un súper ministerio un súper hogar un súper negocio un súper llamado una súper capacidad y sos un inútil porque estás lejos de la presencia de dios anda buscando startup alguien que te ayude alguien que te ayude de dónde viene tu socorro tu socorro viene de lo alto no es que andado caminando chueco pastor porque la depresión volví a beber o volví a fumar monte o volví a meterme coca por la nariz o voy a hacer no sé qué cosa o me fui a vivir con otra cosa no lo sé algo te pasó pero te tengo una noticia cuando estás dentro del rango del alcance de dios tu poder tu socorro tu justificación viene de dios no tienes por qué temer entonces qué hago pastor para salir adelante en plena pandemia sin trabajo sin tal vez una familia perfecta sin las oportunidades ten confianza en dios vamos a la biblia busque conmigo isaías 41 10 no temas porque yo estoy contigo lo hablamos la semana pasada isaías 41 10 si estás en el rango del alcance de dios no te preocupes que todo va a estar bien pero si estás fuera del alcance del rango dime en qué consiste tu fuerza en qué consiste tu fuerza amigo y hermano nos estamos siguiendo muchos estamos muriendo muchos le voy a hacer una analogía yo sé que ustedes lo han leído pero quiero que lo piensen muchos de los médicos que han partido la presencia del señor no todos son jóvenes son los más grandes y quiénes son los que están al frente los jóvenes yo no dije todo la mayoría hemos perdido nosotros 26 24 25 personas de la iglesia son 26 24 25 familias que quedaron desamparadas amigo y hermano asegúrate por favor de hoy estar en el rango de la cobertura de dios bienaventurados dice la biblia cuando el señor venga los que nos hayan haciendo así ayer venía en la carretera san salvador la libertad la libertad a cajutla a cajutla son sonate son sonate y salco y salco lo urdes lo urdes san salvador y ya el sol estaba bastante fuertecito 10 y media de la mañana y usted ve aquel panorama y se me vino en mente una pintura que estuvo en mi casa por muchos años es la pintura del rapto de la iglesia arpazo del griego arpazo unos dicen que no hay rapto usted tranquilo no cree quédese no se preocupe que aquí le van a estar esperando pero cuando íbamos pasando por el lado de izalco vi el volcán y estaba una nube y en mi mente los camiones para acá los camiones para allá y yo solo pensé cómo será la imagen del rapto de la iglesia este día me desperté un cuarto a las 5 y no crea que ahora me desperté porque no podía dormir hermano simplemente y cuando saqué la cabeza por la ventana estaba cayendo un poco de lluvia y me encontré un gran arco iris increíble que atravesaba todo san salvador ve hoy es el día lgbtq dije yo vea no porque eso no es lo que representa el arco iris sería un símbolo de paz de dios para con los hombres no me estén robando la bendición agarren lo que quieran pues pero no 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 la cosa no es así pero me puse a pensar cómo irá a ser el día del rap en mi ministerio les he contado y no estoy bromeando yo sé que fue un chiste pero no era broma cuando un día les vine a decirle a este púlpito que yo estaba en mi casa y que oía trompetas lo primero uno que es cristiano que lo han creado con ese terrorismo espiritual que lo han creado lo primero que dije yo señor y si este la trompeta y yo hermano no me elevaba nada no no sentía que yo iba para ningún lado y seguía hermano yo sin exagerarle yo abrí la puerta a mi dormitorio comencé a buscar a mis hijos no importa ahí quedaron la señora también nos fue a mí pero hay gente justa aquí chepe se habrá ido ver que yo en serio se lo digo en la mente la mente la mente y de repente les conté que era estaban con una máquina pulidora lijando un portón metálico para poder pintarlo y la vibración le hacía no se confíe que cualquier día va a sonar y si no te levantaste en el aire es porque estabas lejos del rango de la cobertura de Dios y tenías un gran ministerio y tenías una gran iglesia y tenías una gran vida y tenías una super familia y tenías toda la salud del mundo y tenías riqueza y tenías chero por todos lados pero mi amigo y hermano si no está dentro de la cobertura de Dios el poder que tú necesitas para ser llevado a su presencia no lo tienes por eso la palabra nos dice el día de hoy que debemos de estar bajo la cobertura Isaías capítulo 41 versículo 10 dice no temas porque yo estoy contigo que buena afirmación porque ese hombre podía afrontar hablo de Sansón porque podía pelear con los animales porque podía pelear con los filisteos porque podía pelear con tanta gente porque podía hacerlo Sansón porque la presencia de Dios estaba con él amigo y hermano lo que está pasando en el mundo es yo nunca creí verlo y he preguntado con algunos pastores mayores me hubiese gustado entrevistar a un G.G. Avila que hubiese dicho G.G. Avila me gustaría preguntarle a los grandes evangelistas como Billy Graham que siente de estas cosas y muchos otros pastores grandes que ya partieron a los que estaban puertorriqueños que eran buenos para predicar que pensaba de esto amigo y hermano el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente no te muevas de esa cobertura no te vayas para otro lado hay ciertos lugares en la vida donde la cobertura de Dios no te va a acompañar y no estoy diciendo que no pueda es que Él decidió que no va a ir que lo voy a probar en el Antiguo Testamento la gente que venía saliendo de Egipto iba avanzándose en la tierra prometida ¿qué se les dijo? cuando la nube se mueva muévanse ustedes y si la nube no se mueve no se muevan ustedes hay lugares donde la cobertura de Dios no llega no estoy satanizando solo quiero ilustrar gráficamente lo que estoy diciendo ¿será que la cobertura de Dios llega a los moteles? no sé Jorge decía algo ¿será que la cobertura de Dios llega a los casinos? ¿será que la cobertura de Dios llega en nuestro grupo porque no tienes que ir a un motel a un casino para pecar? no ¿pero será que llega a donde nosotros? ¿será que la cobertura de Dios está ahí? yo te voy a contestar con la Biblia la Biblia le dijo un día a Moisés sacame de este lugar sacame de este campamento pero señor la gente sacame de aquí le dijo Dios porque yo no habito donde hay ¿qué dice? pecado ¿te das cuenta por qué el bus anda de lado? ¿te das cuenta por qué la hoja de resorte no te sirve? ¿te das cuenta por qué el chuca absorbe anda mal? ¿te das cuenta por qué tiene chime en la dirección? ¿te das cuenta por qué la llanta está así toda floja? ¿te das cuenta por qué las cosas no arrancan? es bien fácil porque la cobertura en esa área no está ¿y qué debo de hacer entonces? vuelve al rango de cobertura de Dios ¿cómo puedo volver? a través de sus promesas que dice Isaías 41 hablando para su pueblo no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque soy tu Dios que te esfuerzo siempre te ayudaré siempre te sustentaré ¿con qué? con la diestra de mi justicia número dos la cobertura de Dios no llega donde hay injusticia no llega hermano sea justo miren estamos en épocas difíciles de plata para todos ¿alguien dice amén? si usted no aprendió a vivir a la mitad ya se condenó a muerte viva la mitad viva la mitad una de las cosas que a mí siempre me preguntan yo trabajé en una gasolinera entonces el tema de carros y llantas y aceites yo lo domino bastante regular pero hay gente que dice yo le voy a echar cinco pesos al tanque yo le eché ocho colones siete dólares mira papá ahorrate la plata y llenalo no es que no es que se evapora menos se evapora menos no te lo puedo probar científicamente pero te puedo dar los datos de lo que yo conozco no que le eche tres pesos solo para llegar no que le eche entonces ¿qué pasa? todo el sedimento de la gasolina todo el sedimento del tanque todo tanque de gasolina tiene agua todo tanque el del suelo el del avión el de todo mundo por eso cuando usted aprende a pilotear un avión le enseñan con los Cessna que son carburados todavía usted llega y saca siempre ve la gasolina y la bota siempre eso es siempre los drenajes son siempre cuando usted va a medir un tanque en la tierra usted agarra una varía que tiene ciertas medidas de galonaje agarra una pomada lo pone en la punta de la varía mete la varía y le dice hasta donde esté el sedimento otro consejo cuando usted vea la bomba de gasolina llegar a llenar los tanques de esa gasolinera no se acerque por 24 horas porque todo el sedimento está dando vuelta ¿y qué sucede? tus inyectores se arruinan ¿pero por qué te estoy diciendo esto? porque muchos de nosotros andamos con Dios al mínimo pasamos a raspadillas hijo le dije a mi hijo ¿qué tal saliste en el laboratorio? bien papá 5.50 hombre hombre vos sí que no le dijo achispasé me dijo pero por misericordia le dijo ¿cómo estás con tu cobertura? estás donde solo te pega así un pedacito así un pedacito te pega no te pega duro ay yo me siento decepcionado ¿y cómo vas a estar alegre? ay yo no sé qué va a pasar ¿y qué crees que va a pasar? ¿vos crees que a Dios se le escapan las cosas? pero estás fuera de la cobertura el problema es que hay gente que sí te quiere dar cobertura y no necesariamente Dios estaba casando una pareja hace mucho tiempo no existían tantos hoteles de playa hoy se llama Surf City ¿amén? no hay nadie pero ahí se llama ¿amén? se llama yo me quería en el tren que iban a hacer pero no lo han hecho todavía pero amén yo quería aterrizar en el aeropuerto de San Miguel y están cerrados todos pero el punto es que llegamos a Surf City y decía Surf City under construction bonito ¿cómo lo tienen? me encanta la gente trabajando y todo el mundo pero en ese entonces no existía fue antes de este gobierno en el gobierno anterior o en el anterior o en el anterior lo mismo de siempre ¿amén? bueno estamos en el gobierno anterior del anterior del anterior y yo fui a casar una pareja y nosotros estábamos con una empresa que todavía existe que se llama Telemóvil de telefonía pero el rancho donde fui a casar era como bien metido en un no quiero decir un brazo pero si era una peña algo metido ¿verdad? en la playa yo terminé de casar y todo y todo tranquilo cuando yo revisé mi teléfono móvil que son muy diferentes a los de hoy eran menos inteligentes menos sofisticados un poco más grandes roaming decía roaming resulta ser que por la zona donde andábamos por Acajutla andaba bien cerquita de la frontera de otro país que se llama México dice aquel no Guatemala andaba ahí Guatemala entonces resulta ser que cuando uno se va acercando automáticamente el teléfono se conecta a otra red y lo chistoso fue no el día de la boda lo chistoso fue cuando el pastor general de esta iglesia y fundador dijo Toby venite a mi oficina la vieja dije yo aquí viene otra vez mira me dijo aquí tenés esta factura de roaming y vos que has andado haciendo en Guatemala yo no he ido a Guatemala aquí dice que has andado en Guatemala yo no he andado en Guatemala aquí dice que tu teléfono se conectó a tal hora a tal hora casi era de la CIA a ver cómo me la oye y comenzamos a investigar y le hablaba a la nuestra encargada de la cuenta Sandra se llamaba le digo Sandra me puede hacer un favor fíjese que el jefe me está reclamando por esta factura y yo no he ido a Guatemala y yo no tengo roaming ay me dijo y donde andaba en tal lugar aquí ya y no se acuerda le dije yo no de la boda de la boda y me dice la muchacha la señorita la licenciada mire pastor ya se lo arreglo y me explico que en aquel entonces la tecnología era menos exacta y hay ciertos pasillos al igual que la señal de radio mis amigos que están por Cojutepeque los amigos que están en esa zona de Santa Ana que se oye batida la señal de la radio es porque hay pasillos donde no llega con inmediatez la frecuencia entonces me conecté a otra red ahí está el peligro el peligro no es estar fuera del alcance de Dios además de pueda que te conectes a otra red ahí está el peligro el peligro va a ser que sin querer queriendo conectaste a alguien y te va a salir caro porque usted cree que es de gratis y ahí dice mira ve ve hay wifi gratis ve conectad y lo que te conecta te robaron todos los datos cada vez que sale una aplicación con cara de viejo con cara de idiota nunca he visto una que salga con cara de vivo nunca hay gente haciendo ese caballo gente haciendo ese mono orejitas de cacho otros le ponen los cachos sin orejitas total de todo ha salido nunca he visto una aplicación que te haga angelical y cuál es el peligro que te saliste del rango y te conectaste a otra red y de repente cuando estés analizando cuáles son mis y qué pasa y por qué todo me sale mal y por qué no me alcanza y siempre ando de mal humor y mis hijos no llegan y mi mujer tal cosa y ahí está te alejaste de Dios y te conectaste con la mafia mis hijos me preguntaron algo que no supe responder cómo comenzaron las pandillas en El Salvador cuántos conocen el Instituto Técnico Industrial no, no fue ahí no fue ahí jajajaja jajajaja los maus que estaban por aquí arriba son pandillas de antes que se hacían sus zafarranchos de cipotes rebeldes peleando con chacos cuántos se acuerdan de los chacos se acuerdan de vosotros que Bruce Lee era el tata y todo y andaban con aspirómetros se recuerdan de los aspirómetros y resulta que todos son vírgenes aquí no hombre se han sido mareros el capitán y el loco y el Borja como que no ha vendido monte pero bueno todo el mundo eso mira hijo fíjate que así comenzó pero papi me dice uno de ellos pero cómo es que el muchacho sabedor que el otro es malo se hace malo mira es que no comenzaron así eso evolucionó hasta que se hizo crimen organizado eso evolucionó hasta que son dueños de territorio y aquí si no lo quieren hablar pues pregúntenle a cualquiera que vive en los territorios llegaron a tal grado que tienen poder y tienen gente en muchos cargos públicos es bien difícil la historia y cómo sucedió esto pues te desconectaste del rango de tu fuerza de Dios y sin querer queriendo tu propio corazón se conectó a otra red se fue la luz en tu casa no pagaste el wifi pero tu vecino tiene pero no sabes que tu vecino tiene de intenciones no sabes cuál es el software que tiene tu vecino no sabes que es lo que te pueden estar haciendo ¿por qué? porque estás fuera del rango de cobertura este señor llamado Sansón que la historia es muy linda que ya la predicaron detrás para adelante delante para atrás nunca nos han hablado del hecho que Sansón era un hombre común y corriente porque especial solo Cristo era un hombre sobre el cual venía la presencia de Dios como en muchos de nuestros casos era un hombre que no llamaba la atención por sus bíceps o por sus piernas o por sus hombros no él llamaba la atención porque cuando la gloria de Dios caía en ese lugar algo terriblemente bello sucedía ¿qué sucedía? el nombre de Dios será glorificado ten cuidado con la distancia de Dios ten cuidado con el comando a distancia ten cuidado en qué red estás conectado ten cuidado en quién pones tu confianza ten cuidado en qué sistema estás creyendo la palabra del Señor se me acompaña en Isaías 40.31 40.31 nos dice pero los que esperan en Jehová que lindo eso tendrán que dice la palabra nuevas fuerzas mi hermano ahorita después de salir de tanta enfermedad que de los pulmones que de el COVID que de los ojos dijo aquel que de no sé dónde dijo el otro que a mí me duele el azúcar dijo el otro y a mí me duelen los triglicéridos dijo el otro y a mí me duelen los riñones dijo el otro aquí hay un sinfín de virus y volados que uno le agradece a Dios amanecer vivo ¿cuántos dicen amén? ahí estaba leyendo yo a alguien hoy muy conocido muy buen funcionario y lo voy a parafrasear para no estar metido en líos y dijo anoche tuve miedo y acostarme a dormir y no volver a despertar ¿cuántos han tenido soco en los últimos días? si no me dicen señalo Vladimir levanta la mano por favor Nachito Nachito y que nos agarró y alcanzan y ay yo no sé qué sea o qué vaya a hacer o qué es lo que fue pero se siente feo llega un momento y tú sabes con quién estoy hablando y los que no tomen nota que ya les va a llegar donde estás en tu casa bramando ante Dios diciendo Señor dame vida para un día más dame vida Señor sácame de esta ya vas a ver y te prometo y te prometo y te prometo y te prometo y tuviste miedo de cerrar los ojos porque no ibas a despertar pero te lo voy a contestar con la palabra cuando estás dentro del rango de Dios y que dice la palabra en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú Señor me haces vivir ¿cómo? confiado es difícil hermano tengo una pareja de amigos que me escribían de Dallas el día de ayer me dice pastor mi mamá murió mi papá sigue con vida no tenemos familiares en El Salvador queremos ver cómo nos pueden ayudar Borja inmediatamente a Borja tal cosa Davidito tal otra pastores hagan lo otro vayan a ver qué pasa es que no hay información pastor es que los hospitales los griparios están llenos y las camas y la entubada y yo estaba platicando con un médico después del culto de las 9 y le preguntaba por favor explíqueme de qué se trata cuando a uno le entuban ah lo llevan a Mariona no hombre pasmado cuando le entuban a uno que lo entuban así me dice no le meten en la traque a un respirador y el respirador le suelta presión el oxígeno y está haciendo la labor de sus pulmones porque usted no está saturando yo ahorita me fui a poner ese aparatito para saturar y la doctora y el doctor me dice a ver cuánto tenés gracias al Señor tenía 97.1 no sé cuánto tengo turbo lo derramé amén para buena pero hay ratitos que usted siente que y en el momento que lo siente le hago una pregunta ¿qué siente cuando está comiendo con su familia y de repente alguien tose porque el arroz se le fue por el otro lado solo hay un lado donde se va pero así se dice en el Salvador ay es que se me fue por el otro lado apartate Satanás y saca los ajos y lo tiran al perro que dice la palabra del Señor en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú me haces vivir confiado ¿dónde estás? ¿de dónde viene tu fuerza? si no tienes fuerza analiza lo que te estoy proponiendo ¿cuál es tu motivación? ¿cómo te puedes parar en un púlpito cuando tus compañeros están muriendo? literalmente esta mañana ¿cómo vas a seguir el día de hoy hablando de esperanza cuando has enterrado a siete pastores en un mes? ¿cómo? ah, digámosle a las viudas que todo va a estar bien mire, no va a estar tan fácil pero tampoco va a estar imposible porque la palabra me dice aunque tu padre y tu madre te dejaren con todo tu Dios te recogerá esa es una garantía pero no lejos de su cobertura la primera pregunta que te hice un poco fuerte fue ¿llegará la cobertura de Dios a los moteles? ¿llegará la cobertura de Dios a los casinos? ¿llegará la cobertura de Dios a tu grupo de amigos o amigas? ¿llegará tu no lo sé? te pregunto porque la cobertura de Dios tiene límites no porque Él no pueda es porque Él no quiere yo por eso doy gracias a Dios cuando un pecador se arrepiente el primero pues somos nosotros porque significa que la gracia de Dios llegó a ese lugar y que dice ahorita Isaías 40 31 pero los que esperan en Jehová tendrán que nueva fuerza sólo Él puede calmar tu sed sólo Él puede llenar el vacío de tu familiar acabo de escribir un blog búsquelo por favor está en la prensa gráfica en blogs está en la página de la iglesia no sé dónde más lo van a colgar está en Facebook el día de hoy y se llama cuando la muerte llama a tu puerta léalo por el amor de Dios léalo por el amor de Dios eso lo saqué de una micro entrevista que hicimos para TCS canal 6 hablando de la muerte en tiempos de COVID de cómo alteró y cómo despedimos a nuestros familiares cómo enfrentamos la muerte léalo por favor es gratis cuando la muerte llama tu puerta de ahí vas a sacar esperanza miren yo sé que sus papis están vivos y denle gracias a Dios por ello pero el día que se vayan a ir por favor aquí les voy a tirar la advertencia que se siente se siente horrible se siente feo yo recibí la noticia con todo mi equipo de trabajo todos unánime juntos en el mismo lugar a la misma hora 11.24 de la mañana suena el teléfono levanta la hermana Pati me dice Toby mi papá se fue en ese momento yo si me quedé frisado frente a toda una congregación y que tuve que decirles no se preocupen este vamos a salir el tío Meme que ha sido compañero de armas de mi jefe se quebrantó en el momento todo el mundo híjole pastor y que hacemos y de donde viene del mismo lugar que vienen las fuerzas del día de hoy del mismo lugar que vienen el día de hoy mira no puedo decir las expresiones salvadoreñas que quisiera decirte pero tenés que estar bien agarrado de la mano de Dios para que ese dolor no te desgarre yo tengo amigos que han perdido a sus hijos uff hermano ese dolor es lo peor tuve un amigo que tuve que darle la noticia del asesinato de su hijo y sabes que llegar ahí y decir señor a la una como le digo a la dos es que mira fíjate que se presentó un problema y no tenés ni que terminar la frase cuando esa persona comience a orar es fulano que te digan el día de hoy mira parece que tenés un cáncer mira parece que si va a haber que amputar la pierna mira parece voy un poquito más light parece que van a cerrar la empresa no tenés trabajo parece que si no va a haber más trabajo yo me voy a morir ya conmigo por favor Isaías capítulo 40 versículo 31 la cobertura de Dios a Sansón le preguntaban de donde viene tu fuerza es el pelo y si me atares con no se que y si me atares con no se cuanto y si me regalas tres choris con gaseosa y a mi se me va la fuerza es que no es lo que el dice es lo que Dios quería hacer y dice la palabra del Señor pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas punto y coma una afirmación más levantarán alas como las águilas miren veanme para acá si usted tocó un ala un águila el águila se lo harta vivo hermano yo retuiteé una historia la semana pasada de un americano que encontró un bald eagle el águila de Estados Unidos de cabeza blanca hermano si es un águila de esas abre sus alas quiero que vea las sillas acá de la capilla no se si la toma Armando se puede abrir un poco o cambiamos de cámara uno dos tres cuatro cuatro o cinco sillas más o menos así voy a contar la historia Vladimir Portillo cuatro o cinco sillas es la extensión de las alas de un bald eagle de un águila de esas que le estoy hablando dice el hombre que venía en Estados Unidos y vio el águila que es el ave nacional de Estados Unidos y la vio tirada al lado de la carretera y tan pronto vio que es un nacionalista que era un muchacho del ejército le había golpeado un auto porque atrás había un raccoon los mapaches entonces el águila descendió como es ave de rapiña que es lo que todo el mundo habla del águila y los cristianos hablan del águila cuando el águila es un animal impuro ese era el tema de otro día estaba agarrando la rapiña y en lo que agarró la rapiña pum lo golpeó un carro y sale el video que lo han filmado en la carretera usted sabe a cuánto circulan los carros en Estados Unidos 65 millas por hora y 70 en las carreteras abiertas multiplíquelo por 1.62 punto no sé qué como a 100 kilómetros por hora y se bajó el muchacho y con una cobija con un edredón con una colcha con una toalla envolvió al águila y la agarró dice el tipo que una vez la agarró el águila tiene la capacidad de voltear la cabeza casi 180 grados o sea que usted es como la suegra ella bien metida ella bien metida y dice que cuando agarró el animal le pregunta al que le está entrevistando y no te dio miedo que te sa porque él va por los tejidos blandos son animales de casa no de casa mal guapa este no tiene animales o las liendres que tiene aquí en la cabeza pero ve son animales de casa y dice que el animal ese se volvió y lo agarró miren dijo en el momento yo no tuve miedo yo me sentía patriota yo me sentía animado lo que voy que esos animalitos son impresionantemente fuertes levantan una ternera aquí tenemos una trabajadora que pega como 90 líneas le hubiera llevado un águila pero la devolvió era muy amante dijo el águila aquí quiero llegar vean conmigo lo que dice la palabra en Isaías 40 31 pero los que esperan en Jehová tendrán fuerzas como levantarán alas como las águilas que más dice ok de donde viene tu fuerza a San José lo preguntaban y no estoy exaltando el pecado estoy exaltando la misericordia de Dios aquel andaba jugando andaba jugando con su vida le digo a los papás de estas quiero no, no de estas quiero con estas Sansón si que no hay mujeres aquí no, de estas quiero que pasó con Moisés Dios se glorifique en las dos cosas Moisés tomó una mujer de donde de Cus una mujer a ver si una gran cosita pero bueno en este caso era una mujer Cusita de Cus y el pueblo murmuró cuidadito papá oí lo que te estoy diciendo cuidadito porque los tratos de Moisés y Dios no son los tuyos lo mismo fue con Sansón cuando Dios quiere descender va a descender sobre cualquier puerco como sobre cualquier ave pura o con cualquier persona él es así no te acuerdas que bajó sobre un burro y para reforzarte lo que te estoy diciendo entró sobre un que sobre un pollino de asna también entró cuál es el problema es que ese hombre es que no es con Dios es que no es con el hombre es con Dios pero donde está tu cobertura la palabra dice que cuando estás fuera del alcance del rango que te estaba explicando no vas a poder comenzar nada y lo peligroso es que cuando estás fuera de ese rango vas a entrar en otro rango vas a entrar en otra red de wifi vas a entrar con otra cosa y te va a comenzar a activar el roaming y el roaming es caro tres pesos un minuto no es cuánto vale hoy pero antes era carísimo y comienza a tener razón lo que dice Romanos capítulo 6 23 de lo que sucede con el pecado y la muerte vaya conmigo en la Biblia Salmo 73 26 Salmo 73 26 si ha aprendido algo el día de hoy dígame un fuerte amén de donde viene tu fuerza te he dicho que tu fuerza no viene de tu pelo no viene de tu ministerio no viene de tu iglesia no viene de tu legado no viene de tu familia tu fuerza viene de Dios quien hizo los cielos y la tierra te he dicho el día de hoy que es peligroso estar fuera de la cobertura de Dios porque hay alguien aparte que te ofrece una cobertura cuidado me muerdes el anzuelo y dice la palabra en Salmo 73 26 mi carne y mi corazón que dice la palabra vale todos los Salmos han sido escritos la mayoría del tiempo en situaciones difíciles quedamos que los Salmos son el himnario de los hebreos la gente se pregunta yo le doy gracias a Dios no se cuantos de los que están aquí le damos gracias a Dios por la iglesia que Dios nos ha prestado pero yo tengo amigos que son pastores y están desesperados porque no hayan que hacer y saben porque no hayan que hacer porque nunca han hecho nada entonces no saben que hacer a cuanto le da miedo a la sangre aquí si yo yo no soy muy bueno para eso a mi yo veo una persona que la van a operar hermano yo no sé no puedo yo así que gente que este Jorge Escuela le gusta de vampiros y de chupar buchas y volado yo volado le digo no vamos me dice no no Jorge le digo toda la vida hemos discutido lo mismo pastor y había el exorcista nueve y para qué si me casé con ella le digo pero vamos al punto o sea mira le digo no yo no puedo a mi me da miedo hermano o sea yo no sé cobarde llámele como quiera yo le llamo hombre de fe precavido a mi no me llega pero ese estómago que tienen los médicos de que mira yo creo que le vamos a cortar la pierna le damos un pedazo que decimos no yo no puedo a mi me debilita como me debilita no saber que va a pasar mañana como me debilita ver cuantos más vamos a morir en esta pandemia como me debilita cada vez que entro al templo y lo veo vacío como me debilita saber que nuestros ministerios a penales no podemos entrar como me debilita ver que tengo niños en un orfanato que es de todos ustedes la iglesia y no sabemos quien los va a criar como me debilita saber que tenemos un ministerio como retorno que también pues no sabemos como va a terminar como me debilita ver que un colegio está completamente cerrado no 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 es que somos humanos hermano no somos de hierro pero la palabra es tan bella que me dicen salmos capítulo 73 versículo 26 mi carne y mi corazón desfallece es normal dígale a su vecino es normal los que están en el estudio es normal es normal hermano es normal se lo voy a ilustrar quien es el hombre más poderoso terrenalmente hablando voy más allá cuál es el gobierno más poderoso terrenalmente hablando tres posibilidades Rusia Estados Unidos China estamos de acuerdo en eso por ahí puede andar la cosa ok perfecto voy a hablar ahora de Estados Unidos el presidente de Estados Unidos dijo miren señores esta es una gripe maltratada las cosas van así hoy aparece ya completamente diferente que dijo el señor miren se nos está saliendo las manos dijo las máscaras que están utilizando dijo el señor Trump véalo por favor no me critique lea las máscaras que están utilizando dijo es sinónimo de no como de debilidad hoy son sinónimo de patriotismo y dice él utiliza y aparece el señor Trump con una máscara bien bonita dice taber somos todos aquí al lado ven aparece aquí amen solencibar dice ok perfecto luego o sea vale él también tiene miedo hermano él también tiene miedo le voy a decir el primer nombre el apellido no porque es pecado Vladimir Putin amen él también tiene miedo hermano y el de Corea del Norte King Yong Il Sam Yen Hui que pasó con él lea el periódico lea que está pasando ahorita una persona que tenía 13 años de haber salido de sus fronteras decidió regresar por punto ciego como con los repatriados los varados que tuvieron que entrar por punto ciego porque no podía entrar y esta persona que entró por ese punto ciego llevó el coronavirus y han reportado igual que en Nicaragua solo un caso un caso también él tiene miedo y el soldado que está cuidándonos y el policía que está cuidándonos y el gestor de tráfico que está guiándonos y el repartidor de huevo que está revando los alimentos y el repartidor de pizzas que anda directamente dando huevo él también tiene miedo todos tenemos miedo es normal somos humanos pero hoy la palabra del Señor nos recuerda como dejar de tenerlo y la Biblia dice en Salmo 73 26 mi carne mi corazón desfallecen más la roca de mi corazón y mi porción es Dios para cuanto para siempre que bonito hermano yo no sé como es usted de precavido cuantos tienen teléfono móvil acá ok hay mucha gente que en el teléfono móvil por precaución en la parte del cobertor le estoy dando ideas ahí guardan un billetillo de a 20 un billetillo de a 5 un billetillo de loterilla por si pega más que la dieron a los judillos ahí tiene el piteito ahí lo anda entonces usted sabe que cuando se le acabe el pistillo aquí en la bolsa no te preocupes que ando yo mire hermano yo soy yo tengo esa mala costumbre yo nunca ando dinero si a mí me va a robar me va a robar una sonrisa porque yo nunca ando piste a mí no me llega yo prefiero el papel electrónico con tarjetita y no pasa nada muchas veces mis hijos me dicen papi tienes dinero antes de ir al cajero me dicen yo no tengo dinero pero muchas veces nuestra confianza está puesta en eso le voy a dar una clave usted que tiene tanto dinero en los bancos y cosas bien interesantes usted sabe que si el banco al cual usted pertenece ahorra y le ha confiado en primer lugar el dinero no es del banco el dinero es de todos los inversores amén o sea que todos los que tenemos ahorro somos los dueños del banco eso que le quede claro nosotros como van como que nosotros como van si el dinero es de nosotros y cual es tu perno pero bueno los señores inversores si eso llega a tronar a flaquear solo le van a devolver yo lo hablaba con mis hijos que estoy de administración de empresa le van a devolver 9.999 bien alegre aquel y o los cinco bolas tenían la cuenta no habla los que tienen más de eso y luego el banco le va a pagar cuando venda sus activos cuando haya bankruptcy cuando haya quebrado solo eso le van a dar entonces bien linda la Biblia que antes de que existieran los bancos de esa forma o de esa manera nos decía maldito aquel que confía en el hombre amigos y hermanos si está fuera del rango de la cobertura de Dios por eso es que no tienes fuerza y no solo pueda que no tenga fuerza sino que a pesar de que no tienes fuerza no quieres ni siquiera seguir porque te has conectado a otra red a cual red a la de los negativos ahora que Jorge está caminando conmigo en la administración operativa y viene y va a veces yo le digo Jorge tal cosa Jorge la otra y me dice mire pastor venga y dice que tal cosa si tiene razón y tal vez en otra no la tenga pero le digo fulano sultano y perencejo no funciona no pastor téngales paciencia a los 10 minutos viene si tiene razón quítelo porque no tienen fuerza porque están conectados al grupo de los no se puede yo a Edén le tengo que amarrar porque a Edén le digo Edén tengo ya lo tengo todo vamos a hacer ya lo resuelvo y a otro lo tengo que andar donde está a eso me refiero que la palabra me está diciendo que mi corazón y mi carnet fallece pero mi porción la roca de mi corazón para siempre es Dios que sucedió con Sansón se comenzó a conectar con otras redes se comenzó a conectar con otras redes algunas redes son bien profundas algunas redes son bien enredadizas y al final se fue el poder de Dios de él no no Dios no abandona a sus hijos y aún en el Antiguo Testamento el poder de Dios se manifestó en él a pesar del dolor a pesar de que le sacaron los ojos a pesar de que servía de burla el poder de Dios se manifestó en él porque el poder de Dios nunca deja de ser a pesar de nuestros errores pero mi recomendación en esta mañana es que vayas a Isaías 40 29 para que entiendas que lo que necesitas y necesitamos es la presencia de Dios la palabra en Isaías 40 29 dice él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ¿cuántas dice la palabra? ninguna que alegre es encontrarse con cosas que no sabía que tenía mire yo soy bien clavado en mis cosas personales y hay una marca de calcetines que si usted la analiza y la estudia le van a encantar y el día que los pruebe no se los va a quitar solo para lavarlos por supuesto pero le va a gustar se llama gold toe gold de oro toe de dedo gold toe son calcetines comunes y corrientes hay para hacer ejercicio hay para urbanos para vestirse hay para gold toe ¿por qué? porque el predicador a quien yo escuché toda mi juventud Jack Hiles de Hammond Indiana usaba esos calcetines y compraba en una tienda llamada JCPenney que la están cerrando hoy está casi que en quiebra y mi papá usaba esos calcetines y mi abuelo usaba esos calcetines entonces ahora con esto de la pandemia y que tengo tres hijos que ya crecieron y las cosas se desaparecen por puro milagro no sé si lo han visto que su perfume lo abrió hoy y mañana está a la mitad amén y mi perfume y de repente el gel para estos tres plumas que el señor me ha dejado aquí arriba y el gel ya no está y la pasta de dientes ya no está y el cepillo ya no está todo se desaparece y como le sale un montón de barba tres pelos le salen así tampoco está el rastrillo mis calcetines habían desaparecido entonces como no se pueden pedir por ebay porque todo está cerrado y no me lo van a creer yo que abro una gaveta de aquellas gavetas especiales de la vida de uno que tiene todas las tarjetas de la novia y yo que abro la gaveta ahí estaba un paquete nuevecito de calcetines hasta nombre les puse con liquid paper amén para que no me los toque lea lo que dice el señor que bonito es abrir la gaveta de comunión con Dios que bonito es abrir la oración que bonito es expandir el alma y dice la palabra el esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene cuantas ningunas el día de hoy amigo y hermano nuestra intención es que entiendas que Sansón cayó en la desgracia que cayó como la que yo pude haber caído como probablemente la que tú puedas llegar a caer porque estaba lejos de la cobertura de Dios y cuando estás lejos de la cobertura de Dios buscando respuestas te conectas te conectas con cualquier brujo te conectas con Walter Mercado te conectas con el horóscopo del periódico te conectas con las profecías que te cobran por irte a dejar a la casa te conectas con cualquier hijo de profeta que anda diciéndote que habla en nombre del señor y comienzas a creerle a ellos y comienzas a adorarlos a ellos y comienzas a seguirlos a ellos pero sigue desanimado sigue frustrado porque porque aquel que da la vida no está en ti pero si el día de hoy vienes al señor y abres tu corazón a él te voy a leer que va a suceder salmo 121 dice alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra no dará tu pie al resbaladero ni se dormirá el que te guarda y aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel Jehová es tu guardador Jehová es tu sombra tu mano derecha el sol no te fatigará de día ni la luna de noche Jehová te guardará de todo mal el guardará tu alma Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre no te alejes de la cobertura de Dios no cometas el error de Sansón de jueces capítulo 14 vuelve al Señor porque Él se goza de aquellos que le buscan en espíritu y en verdad el que tiene Dios para el que oiga vamos a ahorrar al Señor bendito sea tu nombre Padre Celestial gracias por tu palabra gracias porque hoy hemos hecho una analogía de la vida de Sansón y hemos hablado que su fuerza no provenía del cabello sino de tu presencia tu fuerza no se fue cuando estuvo jugando y conectándose a otras redes al contrario esperó y aguardó para volver a Él y glorificarte tú y reconocer que Él se había equivocado hoy quiero clamar por los amigos que están en casa por los que están desfalleciendo por la muerte de un ser querido por los que faltan de trabajo tienen por aquellos que no tienen oportunidades amigos y hermanos pídele a Jesús que te acepte como hijo pídele a Dios que te redima pídele a Dios que te limpie que te motive ora conmigo ahí donde estás de la siguiente manera Señor Jesús gracias por recibirme y aceptarme como tu hijo confieso que soy pecador me arrepiento lávame con tu sangre limpia mis pecados perdona mis faltas recíbeme en tu familia justifícame para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre en Cristo Jesús yo te declaro hoy mi Señor y mi Salvador y la iglesia dice amén le damos un fortísimo aplauso a los amigos que están en casa agradecerles y y y y y y